RBI extremo, se acabaron los secretos ¿Por qué hiciste eso? Porque estaba mirando mi messenger y de repente vi la foto y la guardé O sea, si ella dice algo contra ti, tú podrías decir, mira las fotos que tengo No, ella en algún momento habló de mí, ¿por qué yo no puedo hablar de ella? Es así decirte y aparte me divierte el tema ¿Te divierte ver quién te desnuda? No, tampoco nos vemos tan bizarras, me divierte que Arenita siendo un personaje juvenil Que tiene que representar otra cosa, caiga en pelota con un fraco, me divierte Es divertido, ¿no? Acá la única que amenazó fue la mamá de Arenita, no yo Y con respecto a eso me amenazó en vano porque yo hice un comentario por Facebook Y me amenazó y yo podría ir a Carabineros a poner una constancia ahora por amenaza a través de red social Hasta que yo no muestre nada, ya no puede ni amenazarme ni decir nada Entonces mejor que se quede calladita porque le puede jugar en contra de lo que está haciendo ¿Qué te dijo la mamá de Arenita por qué está en contra de ti? Porque supuestamente yo iba a mostrar unas fotos de ella, o sea de la hija ¿No podría mostrar una prueba de eso, una foto? Ahí está mostrando una foto desnuda con Arenita y Ítalo Se le ve la parte delantera, nos podría mostrar Esa no, a la cámara no Ahí ven Arenita con Ítalo ¿Podemos ver otra? No, esa la voy a mostrar como va a empezar Para que Arenita no diga que soy una mentirosa porque dijo que era mentira Entonces, para que vea, ahí está Arenita, ahí tenés la foto Ahí verás vos lo que haces si querés que muestre la demás o no RBI extremo, se acabaron los secretos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!